Señorita Efsun, ¿a dónde vas? Me dirijo al salón. Ven conmigo. Pero debo ir al salón. Ven conmigo y no te preocupes. ¿Por qué estamos aquí? Lo sabrás pronto. Bienvenida, señorita Noura. Entra ahí. Morirás rápido y sin dolor. Sultana. ¿Crees que no te castigaré por lo que has hecho? Todo tiene su precio, Noura. Sultana, tenga piedad. Adoro al príncipe Mustafa y nunca lo traicionaré, créame. A mí no me engañas, Noura. Vamos, llama a la Sultana Hurrem para que venga a salvarte. Están mintiendo. Juro que soy inocente. Gulzar. Sultana, se lo ruego, piedad. Sultana, por favor. Tenga piedad. Deme una segunda oportunidad para probarle que soy leal al príncipe. Juro que haré lo que desee. ¿Harás lo que yo te pida? Dime cómo probarás tu verdadera lealtad hacia mí. Solo deme una orden, Sultana. Estoy lista para hacer lo que desee. Pero no me alejé del príncipe. Hurrem debe guardar algún secreto. Debe tener una debilidad también. Así que habla. Vamos, habla. Tiene razón, Sultana. Deme algo de tiempo para poder recordar. Sultana, no puede confiar en ella. Solo dígalo y la mataré. Hay un cuchillo sobre este hermoso cuello. Y puedo cortártelo. Te daré hasta mañana por la tarde. O me dices todo lo que sepas de ella. O te acabaré. Sultana, discúlpeme, pero creo que no debería haber confiado en Efsun. ¿Quién te dijo que confío en ella? Vi el miedo plasmado en sus ojos. Estoy segura de que tiene algo útil para decir. Sultana, quizás le diga al príncipe lo que sucedió. No se atrevería a hablar con el príncipe sobre ese tema. No sería tan estúpida para hacerlo. Porque él me creerá siempre a mí. ¿Por qué aún no pusiste al príncipe a dormir? Sultana, él... Llévalo adentro y haz que se duerma. Sultana. ¿Cómo te atreves a venir a verme? Vete antes de que alguien te vea. Es urgente. Sé que no debo estar aquí, pero tuve que hacerlo. Pues vamos, habla. Gulsa y Fátima me han atacado. Me encerraron en el almacén. Luego llegó la Sultana Maidebran y me amenazaron con cortarme el cuello. No esperaba que esto llegase tan lejos. ¿Y entonces cómo hiciste para escapar? Prometí hacer lo que ella deseara para probarle que soy leal al príncipe Mustafa. ¿Con qué eso hiciste? Discúlpeme, no sabía qué hacer. Si no lo hubiera hecho, estaría muerta. Entonces, ¿qué te dijo que hicieras? ¿Te ordenó que me mataras? No. Quiere conocer sus secretos. Debo decirle algo sobre usted, si no me matara mañana por la tarde. No puedo lidiar con esto hoy. ¿Qué desea que haga? Veremos. Ahora quiero que te vayas, Efsun. Y solo espera mis órdenes. ¡Hola! Mi vida. Selim. Los extrañé. ¿Desea algo más, Sultana? No. ¿Cómo está el bebé hoy? Ha estado un poco enfermo. Hoy está mejor. Ahora duerme. Cuida bien de él. Frota su estómago con aceite de tomillo para aliviarlo. Claro que sí, Sultana. Sultana. Entra, Gulag. Te necesito. Esma. Todos en el harén están hablando de usted. Dicen que se disculpó con el príncipe Mustafa. Les dije que es una mentira. Y que la Sultana nunca se rendiría. Y que tampoco nunca se disculparía. Sí, me disculpé, Gulag. ¿Sultana? Eso ya no importa ahora. ¿Le sucedió algo malo, Efsun? ¿Te enteraste? No, Sultana. ¿Qué le sucedió? Esas mujeres intentaron matarla. ¿Dónde estabas? Por Allah, yo no. ¡Cállate! No es grave. Ve a verla ahora. Y dile que... Sultana. La madre Sultana quiere saber cada movimiento que hagamos a partir de hoy. Y quiere que me mantenga alejada de Hurrem. ¿Cómo podría no hacer nada después de lo que hizo? Sí, tiene razón. ¿Hay novedades sobre Efsun? No, Sultana. Quiera a Allah que no nos engañe. Haz que venga a mis aposentos. ¿Quería verme, Gulag? La Sultana me contó todo. ¿Cómo fuiste tan descuidada? ¿Cómo pudo sucederte esto? ¿Qué podía hacer yo? Me llevaron a la fuerza. Al menos pudiste escapar. No, no me dejaron ir, Gulag. Aún me esperan. La Sultana dijo algo. La Sultana ya encontró la solución. Ven conmigo y te contaré. La busqué, Sultana. Pero no está. ¿Dónde puede estar, Gulza? Encuéntrala y tráela conmigo ahora. Permítame a mí hacerlo, Sultana. Sultana. ¿Con qué estás aquí? Ya era hora. ¿Me trajiste alguna noticia antes de tu muerte? Sí, así es. Vamos, ya dímelo. Si no es algo útil, te mataré. Sea paciente. Recordé algo que está planeando hacer. Escuché cuando hablaba con Gulag el día anterior al compromiso del príncipe. ¿Qué oíste? No quiere que el príncipe se case con la princesa y ve que... Esa boda la está volviendo loca. No es nada que no sepa. Lo que usted aún no sabe... Es que ella evitará que suceda. Si usted no interviene, ella lo separará. Pero, ¿cómo? ¿Qué está planeando hacer? Intentará que Ibeke... Se una a Balibay. No podría hacer eso. Probará que están juntos para luego incriminarlo, Sultana. Todos sabemos. ¿Cuál es el castigo? No es cierto lo que dices. Estás mintiendo. Sultana, esa es la verdad. Por eso Gulag me presionaba en la noche del compromiso. Fatima misma nos escuchó hablando. Me dijo que guardara silencio. Amenazó con matarme. Podría ser cierto, Sultana. Yo una vez... Escuché a Mariam decirlo. ¿De qué hablan con Balibay? Es decir, en el jardín los vi. Estaban a punto de besarse. ¿Están enamorados? Yo los vi. ¡Qué mujer maliciosa! ¿Cómo hacer esto sin levantar sospechas? Debemos ponerle un fin. Sultana. ¿Qué desea que haga? Eso debes decidirlo tú misma, Efsun. O serás la favorita del príncipe. O serás, para toda tu vida, una esclava condenada a servir a otros. Daría mi vida por el príncipe. Quiero que siempre seas honesta conmigo, Efsun. Si lo eres, tu vida cambiará. Y quizás puedas ser una sultana más adelante. Irás a vivir a un palacio. En lugar de ser solo una criada de la arena. Piensa bien en tu futuro. ¿Me has entendido? Lo entiendo, Sultana. Ahora puedes irte. ¿Por qué se ha vuelto frío? ¿Y si hubiera una esperanza? Es decir, para nosotros. Esperaba que eso sucediese. Desde mi corazón. Pero no es posible. Si escapáramos. ¿Cómo terminará esto? No lo sé. ¿Y ve qué? Yo dejaré mi trabajo y viajaré a algún lugar lejano. Así nunca tendremos que vernos. No. No haga eso. Nunca permitiré que arruine su vida. Debe quedarse aquí. ¿Valibey? ¿Y ve qué? Sultana. ¿Qué haces en el jardín? La Sultana Hurrem me pidió compañía. Para respirar aire. No la veo donde está ahora. Fue a caminar con el príncipe. Supongo que querían hablar a solas. Y ahora tan solo estamos aquí esperando a que regresen. Oh, aquí viene. Madre. ¿Mustafa? ¿Qué sucedió? Nada. Debo irme ahora. Valibey, el jeque nos está esperando. Sus deseos son órdenes. Ven conmigo. No, no ahora. ¿Qué le ha dicho a Mustafa? ¿Qué le dijo para que estuviera tan tenso? Le dije que lo mejor es que aprenda de los errores de su madre. No necesita escuchar sus consejos. No quiero que vuelva a verlo. No intenta protegerlo de mí, ¿verdad? Porque eso será peor. Está claro que le molestó pedir disculpas. Acudió al sultán para quejarse de él. Pero su majestad la hizo retractarse. ¿Sabe por qué? Porque usted no es nada comparada con su hijo. Tenga cuidado con lo que hace. May de Bran. Sé con exactitud lo que planea. Pero no tendrá éxito. Conozco cada movimiento que hace. ¿Y ve qué? Aquí estoy, sultana. Ven conmigo. Sultana, me gustaría caminar. No he sido clara. ¿Qué asuntos tienes con Balibé y Ibeke? Se lo dije. La sultana y yo... No la menciones. Será mejor que te alejes de él. No quiero que lo veas más. ¿Qué sucede, sultana? ¿He hecho algo malo? No has hecho nada malo. Pero vivimos en el harén. El harén tiene un sistema. ¿Puedes comprenderlo? ¿Usted sospecha de mí? No. Para nada. Confío mucho en ti. Pero no deberías ver a otro hombre. Porque eres una mujer comprometida y eres parte del harén. La gente hablará del príncipe y de ti. ¿Está claro? Deberás casarte muy pronto. Debes tener cuidado con tus acciones. Porque hay gente que quiere lastimarnos. Quizás no lo sepas. Pero nosotras debemos impedir que lo hagan. Escúchame con atención. A partir de hoy tienes prohibido salir sola y no debes ir al jardín privado sin mi autorización. Por eso te asignaré una escolta. Una criada que esté siempre contigo y que nunca te deje sola. Haga lo que considere apropiado, Sultana. Termina tu relación con Hurrem. Esta mujer no desea lo mejor para ti. Y no quiere que te cases con Mustafa. Esta boda no la beneficia e intentará detenerla. Efsun ya habló, Sultana. Y la Sultana Maidebran creyó cada palabra. Claro que lo creyó. Lo que le dijo es cierto. Esto no puede ser nada bueno, Sultana. Porque de este modo serán precavidos. ¿Cómo detendremos la boda entonces? Este asunto se resolverá esta misma noche. Porque ya mañana en la mañana, finalmente, todos estaremos liberados de una buena vez para siempre. Sultana Maidebran creyó cada vez para siempre.